Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Seguimos con escalada deportiva. En este caso vamos a hablar de aseguramiento y de un lugar donde se concentran ciertos accidentes. Los primeros 5 metros o tres primeros anclajes. Aquí hay que actuar de una manera determinada, si no vuestros huesos terminarán en el suelo. Vamos a verlo. Una vez elegida la vía es importante comentar entre ambos miembros de la acordada la situación de las primeras chapas en sus 5 metros de inicio. Por norma hemos de supervisar que el equipador ha mantenido las distancias adecuadas, es decir, que en ningún caso la caída entre estas puede ser mayor que los metros hasta el suelo, como siempre la comprobación del equipo entre compañeros. Por norma es imprescindible utilizar un calzado adecuado para asegurar, ya que facilitará el movimiento por el terreno abrupto a pie de vía, al compensar la dirección de la escalada. Hay que huir de las chanclas, pies de gato o asegurar descalzo. El asegurador dará bastante cuerda para que pueda mosquetonear la primera cinta, mientras el asegurador podrá proteger con su cuerpo y brazos la posibilidad de caída. La intención de este tipo de protección es evitar el golpe en la espalda o cabeza contra el suelo, en ningún caso pretenderemos coger al compañero, no podremos y nos haremos daño. Una vez pasada la cuerda por la primera cinta recogeremos rápidamente y nos pondremos a un lado de la vertical de este anclaje, pegados a la pared, nunca en el punto de recepción de una caída. A partir de aquí el asegurador recogerá y dará cuerda al escalador, que chapará y pasará esta cuando se encuentre aproximadamente a la altura del encortamiento ventral, con el fin de minimizar la caída. En estos primeros metros es más importante parar la caída que dinamizarla. Si cometemos el error de chapar y mosquetonear la cuerda excesivamente forzados o muy estirados, donde el anclaje ventral quede muy por debajo de la cinta express es posible que una caída justo antes de que pasemos la cuerda por el mosquetón hará que ésta sea mayor que la distancia al suelo. Podemos ver en estas imágenes como el escalador ha destrepado simulando una caída y como llegaría a golpear el suelo. En ningún caso el asegurador estará durante estos primeros metros separado de la pared o con la tensión relajada, ya que una caída con tan poca cuerda desplegada moverá a éste contra la pared bruscamente pudiendo hacer que pierda el control del aseguramiento. Si pensamos que es peligroso el aseguramiento en estos primeros metros no dudaremos en cambiar de vía, o en su defecto utilizar la caña o pértiga de escalada que nos ayuda a evitar estas situaciones. Es un interesante recurso para ciertas escuelas de escalada donde los equipadores han prescindido de algunos seguros o simplemente éstos alejan más de lo conveniente. Aprendamos a valorar correctamente el riesgo. Cinco primeros metros, tres primeros anclajes. Lugares donde percibimos poco riesgo, poco peligro porque pensamos que estamos muy cerca del suelo. Grave error. Grandes daños, grandes peligros. Sigue nuestros consejos. Mucha atención en estos primeros metros porque se concentran muchos accidentes. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.